Hoy te voy a enseñar cómo saber con Alexa qué producto tienes en tu carrito de compra de Amazon. Tienes un producto en el carrito de Amazon incluyendo USB-C to Lightning Cable. En este ejemplo voy a enseñarle cómo pedirle a nuestro asistente para que nos diga qué tenemos en el carrito de compra. Lo primero que vamos a hacer es Alexa, ¿qué tengo en mi carrito de compras? Tienes un producto en el carrito de Amazon incluyendo USB-C to Lightning Cable. Cuando todo esté listo, visita tu carrito de Amazon para revisar los artículos, hacer cambios y proceder al pago. Ahora tenemos dos productos en el carrito. Vamos a ver si Alexa puede decirlo. Alexa, ¿qué tengo en mi carrito? Tienes dos productos en el carrito de Amazon incluyendo JBL TUNTE WS audífonos inalámbricos y USB-C to Lightning Cable. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias.